Les voy a mostrar mi antes y mi después, así es como me desperté después de estas dos horitas maravillosas de... ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, en el día de hoy venimos a hablarle de un caso un poco serio. Como sabían, ayer se celebraban los premios Latin Grammy 2023, donde Bad Bunny fue el artista principal de esa gran noche. Mi gente, pero ¿qué pasa? La que no fue nominada ni invitada en ninguno de los premios fue la bichota Karol G, la cual por primera vez en su carrera, luego de sus grandes pegadas, no pasa esto. Pero la bichota Karol G, como cualquiera mi gente, hay que entenderla, se ha enojado bastante, ya que no fue invitada a estos premios, que para los artistas del calibre de la bichota Karol G, es muy importante este tipo de premios. Pero lamentablemente mi gente, no fueron considerables los Latin Grammy con la bichota Karol G, pero bueno, recuerden darle un buen like a este video y suscribirse al canal que es totalmente gratis.